A puertas cerradas, confiando en el sistema de burbujas que ofrece protección a ambas escuadras de la imperante situación sanitaria, se enfrentaron en tope de preparación dos de los equipos más fuertes del boxeo mundial, Cuba y Kazajistán. Luego de cumplir el protocolo sanitario y tras varias pruebas de PCR, los visitantes también sostuvieron en la Escuela Cubana de Boxeo entrenamientos conjuntos, valorados como muy fructíferos, pues desde hacía casi un año no se topaba con un equipo foráneo y menos de esa alta calidad. Gracias a la colaboración del jefe técnico Rolando Acebal y Josbel García, informático de la institución, obtuvimos estas imágenes valiosas que ponen en contexto a púgiles euroasiáticos de características muy ofensivas. Entre ambos días se encontraron las primeras y segundas figuras de estas elecciones, y aunque fue sin arbitraje, Acebal refiere que Josbel Ibeitía dominó ligeramente al clasificado olímpico Shaken Vivosinov de los 52 kilos. En tanto, Lázaro Álvarez se vio inmenso frente a otro que ya tiene un punto asegurado a la cita de Tokio, Serik Termichanov, mientras Andy, quizás por la escasez de encuentros, no mostró el alto nivel al que nos tiene acostumbrados ante la segunda figura de Kazajistán. En 69, Rosniel Iglesias tuvo pleitos muy parejos, especialmente frente a uno de los principales exponentes de la escuadra kazaja, habla Ikan Chuzukov, quien tiene un largo recorrido también en series mundiales, al igual que a Vilcana Mancúl, de los 75, que mostró sus credenciales al mediano cubano Joenli Feliciano. Bien lo conoce Arlen López, que cedió en Hamburgo ante él, pero ahora sube a los 81 kilos, y esta vez encontró resistencia frente a la segunda figura, Nulbek Oralbay. Julio hizo cuanto quiso, según palabras del técnico Acebal, ante Ibeck Oralbay, mientras Peró, en constantes entradas y salidas, se vio mejor que su rival, aunque este no muestre un gran palmarés. De manera general, el boxeo cubano tuvo la buena nueva de tener en casa un equipo que en los últimos años ha sido oponente acérrimo de los nuestros, y desde ya el estudio de contrarios perfila el camino rumbo a Tokio. Giselle Filiu Tellez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.